Estoy casado y recibo una herencia. Esta herencia, tengo que dividirla en 50% con mi esposa, le corresponde el 50%. En Bolivia opera lo que se denomina la comunidad de gananciales. Esta comunidad de gananciales refiere a que todos los bienes que yo vaya a adquirir estando casados, le va a corresponder o le va a pertenecer en 50% a mi esposa. Si yo, por ejemplo, casado me compro un auto, ese auto en 50% le va a corresponder a mi esposa propiamente. Pero en tema de herencias, no opera así. Las herencias no entran dentro de la comunidad de gananciales. Eso quiere decir que si yo recibo de herencia una casa, por ejemplo, esa casa solo me corresponde en propiedad a mi. Y a mi esposa no le corresponde, pues reitero, no entra a la comunidad de gananciales. Así que si tú recibes una herencia, recuerda, no le corresponde el 50% a tu cónyuge. Eso quiere decir que tú tienes la propiedad entera en cuanto a lo que te toque. Síganme para más consejos y háganme más preguntas. Gracias. 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 Gracias.